Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior hicimos una instalación de GitLab Community, he dicho. Hicimos una instalación usando la distribución AlmaLinux. En el día de hoy continuamos con esta serie de videos sobre GitLab, una excelente plataforma para desarrollo. En el día de hoy vamos a explorar lo que es la interfaz de administración como tal del GitLab y vamos a ver algunas de las opciones que nos permite configurar esta excelente herramienta. Como pueden ver, en aquel momento esta era la URL de nuestra instalación. Yo voy a usar el usuario ROOP, que es el usuario de administración por defecto. Voy a poner la contraseña y me voy a autenticar. Pues, una vez usted se autentica, lo lleva automáticamente a esta página donde usted puede crear proyectos, crear los grupos. Los proyectos son los proyectos en los cuales usted está implicado. Los grupos también, los grupos digamos que son como ese proyecto que puede contener subproyectos. Por lo tanto, una forma de organizar varios proyectos comunes es creando un grupo. Y entonces también puede añadir usuarios y también puede configurar GitLab. Esta es la página del usuario de administración. O sea, aquí tiene lo que es el dashboard del usuario administrador. Como pueden ver, también tengo una opción relacionada a los hechos, que son las tareas que se le han asignado al usuario ROOP. Podemos tener incluso merge requests, los to-do lists, cosas que están por hacer o por completar todavía. Los milestones, los snipers. ¿Qué son los snipers? Pues, son esos pedazos de código que usted quiere compartir con parte de su equipo de desarrollo y entonces lo puede poner también bajo control de versiones. Tiene las actividades también. Ahora, ¿por qué no quiero entrar en muchos detalles de estas opciones? Porque no es recomendable usar el usuario ROOP para crear proyectos como tales. O sea, para hacer commit, para desarrollar. Es mejor que se cree un usuario estándar y entonces ese usuario estándar le pueda dar acceso a ese proyecto y trabaje con ese usuario estándar. Solo use el usuario ROOP para tareas de administración. Y aquí vamos a hacer, entre estas cuatro opciones que vemos aquí, vamos a ir a la parte de configurar GitLab. Entonces, ya esto es la administración como tal del GitLab. Nos manda al dashboard. Como podemos ver, tenemos aquí la información de los proyectos activos, la cantidad de usuarios que están activos. Y, por supuesto, desde aquí podemos crear un nuevo usuario donde podemos especificar el nombre del usuario, el login, el email. Es importante que tenga configurado su email porque se le va a enviar a ese correo un enlace para que ese usuario pueda resetear su contraseña. En caso de que usted no pueda resetear la contraseña, es decir, en caso de que no tenga un servidor SMTP configurado por defecto POSBI, entonces es necesario que usted como administrador acceda a la consola de su servidor donde tiene instalado GitLab y a través de una línea de comando puede cambiarle la contraseña a ese usuario. Creo que en la documentación, lo vimos en el video pasado, que en la documentación también está del GitLab cómo cambiar la contraseña de un usuario. Vamos a buscar aquí GitLab Change Password. Vamos a buscarlo acá. Y simplemente usted se conecta vía SSH a su servidor de GitLab y ejecuta este comando. Con este comando, entonces puede resetear la contraseña de ese usuario en caso de que no tenga configurado su servidor de correo. Pero es importante, muy importante, tener configurado un servidor SMTP, un servidor de correo, un servidor que lo que hace es enviar correo porque además GitLab lo usa para todo el proceso de notificaciones. Notificaciones de hechos, notificaciones de tareas, en fin, comentarios y para poder seguir la línea de tiempo de un hecho determinado y para tener también información relacionada con los proyectos. Por eso es importante tener configurado un SMTP. Luego simplemente le dice crear ese usuario. Aquí tenemos otras opciones para configurar. Crea ese usuario. Y bueno, vamos a crear este usuario. Vamos a crearlo. Vamos a crear un usuario. Un usuario estándar. Un usuario que se llame Libreby. El nombre completo. El login Libreby. Aquí el email. Le voy a poner cualquiera. Aquí acepta cualquier email porque yo no tengo configurado un SMTP. Lo comentábamos en el video anterior. Pero el objetivo fundamental es mostrar cómo crear un usuario. Luego vamos a ver en un próximo video cómo podemos acceder con ese usuario estándar. Primero habría que resetear la contraseña. ¿Cómo se resetea la contraseña? Con este comando que les comenté. Pero vamos a crear este usuario. Lo vamos a crear aquí. Yo no le voy a dar más información ni especificar. Y aquí ya tenemos el primer usuario creado. Una vez que creamos este usuario aquí van a aparecer los grupos y los proyectos que tienen alguna relación con ese usuario. El SSH Kicks. O sea, la clave pública SSH para que usted pueda acceder a los repositorios vía SSH. Las identidades y los tokens de impersonarse como tal. Esta parte de aquí. Bueno, ya vimos la parte de los usuarios. Vamos a ver la parte de los grupos. Vamos a ver los grupos. No tenemos ningún grupo. Aquí podemos crear grupos. ¿Qué son los grupos? Como pueden ver, son proyectos. Usted puede crear un grupo y dentro de ese grupo entonces incluso puede crear subgrupos y dentro de esos subgrupos entonces puede crear proyectos. Pero además, dentro de cada grupo puede tener subgrupos y proyectos. Es decir, es una jerarquía bastante... no tan compleja pero sí flexible, digamos. Aquí puede crear un grupo el nombre de un proyecto por ejemplo para ver Libreby le voy a poner un grupo que se llama Libreby bueno, parece que por el usuario. Claro. ¿Por qué me pone el Libreby 1? Porque ya hay un usuario con el nombre Libreby pero si usted le pone Libreby grupo por ejemplo ya puede aquí cambiar Libreby grupo y bueno, no lo coge actualmente no sé pero si no se lo pongo automáticamente digo manualmente entonces dice que sí que está disponible faltaría nada más crear ese grupo ¿Por qué estoy creando este grupo? Bueno, estoy creando este grupo para luego ver más adelante cómo podemos darle permiso o crear un subproyecto dentro de ese grupo le digo crear grupo y ya tenemos el primer grupo creado como pueden ver el administrador es parte de ese grupo por supuesto porque fue con ese usuario que creé ese grupo y aquí puedo invitar a los miembros aquí por ejemplo puedo mandar un correo a Libreby y es importante de nuevo el correo electrónico porque le va a llegar una notificación le va a llegar una notificación donde él debe aceptar esa invitación bueno, aquí seguimos con el dashboard aquí tenemos las estadísticas no tenemos muchas estadísticas en este momento por supuesto porque es una instalación limpia tenemos las características de instalación del GitLab los componentes del GitLab con la versión 17.4.1 que es la última versión comunitaria disponible aquí tenemos otra información al respecto como podemos ver aquí también desde aquí también podemos acceder a los proyectos no hemos creado ningún proyecto pero de esta manera podemos crearlo por ejemplo creamos un proyecto desde en blanco y podemos asignarle que está asignado a este grupo Libreby grupo o al usuario ROOP o al usuario ROOP ¿por qué? ¿por qué? solo me aparecen estos dos porque estoy creando este proyecto como ROOP no es recomendable lo más recomendable como dije anteriormente es iniciar sesión con un usuario estándar y desde allí entonces crear grupos y proyectos para que no estén debajo del usuario ROOP solo usar mi recomendación es solo usar el usuario ROOP para las tareas de administración pero bueno de esta manera también podemos crear un proyecto la visibilidad si usted lo pone público por supuesto cualquiera va a poder acceder al código fuente y bueno si es privado solo a los que pertenecen a esos proyectos y si es interno cualquier usuario que se haya bloqueado puede acceder a los proyectos le voy a dar cancelar bien seguimos por acá seguíamos por acá vamos a ver aquí estábamos aquí los proyectos los usuarios como pueden ver ya hay cuatro usuarios el usuario administrador que te lo crea la instalación de GitLab por defecto tenemos el usuario estos dos usuarios también te los crea GitLab y tenemos el usuario que acabamos de crear el usuario Libreby que es un usuario estándar ya vimos el tema de los grupos el tema de los tópicos no hay ningún tópico en este momento en realidad yo no he usado mucho esta característica de GitLab tenemos lo que es el GitAli servers que nos da información acerca del servidor de GitLab como tal esto es la parte que interactúa con los repositorios y aquí tenemos lo que es relacionado con lo que es la integración continua despliegue continuo Runners que son los Runners lo vamos a ver más adelante es un concepto muy importante para a la hora de usted configurar lo que es la integración contínua el despliegue continuo de sus proyectos los JOCs también lo vamos a ver más adelante aquí tenemos las opciones de analíticas lo que es el monitoreo del sistema por ejemplo aquí podemos tener la información del sistema aquí la cantidad de CPU la cantidad de memoria en este momento no está usando mucha memoria GitLab como pueden ver está solo usando 652 megabytes del espacio en disco duro está solo usando esto de todo esto que tenemos acá tenemos otras información importante los mensajes lo que es la parte de notificaciones al usuario como lo dice notificaciones relacionadas con los mantenimientos programados actualizaciones recientes y más los system hooks que es importante los system hooks son determinados eventos que van a ocurrir cuando algo pasa fundamentalmente es eso tenemos aplicaciones que son en esta parte bueno podemos configurar un proveedor de autenticación para GitLab lo que es el reporte de abuso como tal a esta instancia de GitLab por defecto la instalación es bastante segura tiene determinadas configuraciones que garantizan la seguridad del como tal de la instancia de GitLab en la cual usted se está o en la cual se está ejecutando GitLab tenemos lo que es el deploy keys esto son es un concepto que se usa para hacer despliegue en los servidores quizás lo quizás lo veamos en un próximo video no es el próximo sino en uno de los que vamos a hacer sobre GitLab las etiquetas y aquí tenemos la configuración que tenemos configuración general tenemos la configuración general en la configuración general tenemos lo que es el acceso visibilidad y control de acceso tenemos configuraciones que usted luego las puede explorar con mucha más calma de todos modos yo cuando instalo GitLab prácticamente no toco esta parte la parte de las integraciones aquí tenemos varias aplicaciones que se pueden integrar con GitLab tenemos el tema de los repositorios donde podemos incluso especificar la rama en lugar de main podemos especificar otra rama para que sea la rama principal así cuando usted crea un proyecto la rama por defecto va a ser esa una rama además protegida otra relación otra información relacionada con los repositorios y aquí en CICD porque hay dos opciones de CICD porque aquí está el tema de los runners y los jokes y aquí en el CICD está el tema de las variables las variables que usted defina como ROOC con el usuario ROOC van a estar visibles para todos los proyectos aquí tenemos información relacionada con lo que es la integración y el continua y el despliegue información relacionada que yo tampoco no suelo tocar aquí tenemos los límites en fin otra información relacionada con el CICD aquí tenemos lo que son los reportes de de abuso y de protección anti-span las métricas métricas usted puede integrar GitLab con diferentes herramientas que llevan lo que es las métricas y el profiling como Prometheus Grafana entre otras aquí uso del servicio como pueden ver se puede bueno esta parte realmente no la había visto mucho no había pero esto parece que lo que nos da es información del uso del servicio como tal en formato JSON Network en Network tenemos algunas opciones de optimización otras para limitar como dije anteriormente el acceso al GitLab que van a garantizar una mayor seguridad de su instancia tenemos la apariencia donde podemos cambiarle el logo en lugar de que aparezca este logo aparezca el de nuestra empresa el Fabicon también el System Header and Footer se pueden cambiar lo que es el encabezado y el pie de página incluso se pueden habilitar aquí en los correos y otra información relacionada con la apariencia y tenemos las preferencias también aquí tenemos preferencias donde podemos configurar el correo para lo que son los comics privados y podemos configurar otras opciones de manera general tenemos aquí lo que es el área de administración esta es el área como tal de administración donde desde aquí usted puede administrar a su instancia de GitLab con el usuario RUB recuerde usar solo el usuario RUB para tareas de administración no para desarrollar aplicaciones no para interactuar con repositorios como tal solo use el usuario RUB para tareas de administración y tenemos entonces lo que es el el usuario RUB o la información como tal este es el dashboard de administración y aquí tenemos la parte como tal lo que es el perfil del usuario RUB es decir tenemos por un lado el dashboard de administración y desde aquí tenemos el perfil del usuario de administración donde ya usted configura cosas o opciones específicas para el usuario RUB así que aquí si sería muy bueno poder habilitar el doble factor de autenticación por lo menos para el usuario RUB aquí bueno las aplicaciones en fin no voy a entrar en detalle aquí le puede cambiar incluso el tema la preferencia en fin temas relacionados con las preferencias del usuario RUB antes de terminar decirle que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma library en la descripción un enlace al canal en esta plataforma y un enlace a mi blog librebyte.net esto es todo por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando de GILAC y sobre tecnologías libres